Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Para quien no lo sepa, yo soy Nicolás y desde 2020 vivo aquí en Robaniemi En el vídeo de hoy os voy a enseñar un poco de vocabulario de otoño Porque mirad, todo está súper otoñal así que he aprovechado y os he grabado este vídeo Que está súper chulo sobre vocabulario en fines de otoño Así que bueno, vamos allá Bueno chicos, estamos caminando por estos caminitos Y esta es la primera palabra que os voy a enseñar Estos caminitos que hay aquí son muy comunes aquí en Finlandia Y ya os lo enseñé en el vídeo de cómo es el otoño en Finlandia que grabé hace un año Así que os lo dejo por ahí arriba Y bueno, estos caminitos de aquí, estos caminitos se ponen normalmente en los pantanos para poder caminar O también en primavera cuando vienen las inundaciones Pues esto hace que se pueda seguir caminando por el bosque Entonces, estos caminitos se llaman Pitkospu Están en los pantanos Pantano en finlandés es Suo Y bueno, aquí encontramos, que me estoy empapando los pies por cierto Mirad cómo los tengo Hemos llegado a un pantano Pero este es enorme, no me voy a meter más Porque, miren papá, y mira al lado de los pantanos Se encuentra esta planta Esta planta Que no sé cómo se llama Pero es que huele genial O sea, no os imagináis lo bien que huele esto Aquí nos encontramos un abedul Que abedule en finlandés es Koibu Y encontramos que las hojas ya están amarillas Y ya no están verdes como por ejemplo esta ¿Veis la diferencia? Pues bueno Cuando llega este colorcito a los árboles en general Porque casi todos los árboles se ponen de un color así más otoñal Pues se llama Ruska Y Ruska viene de la palabra Ruskea Que significa marrón Ahora vamos caminando por el bosque Por el Metza Metza es bosque en finlandés Y mirad que encontramos por aquí Aquí hay un montón de piñas Para ver si encontramos más piñas por algún sitio Y os digo cómo se llaman Las hojas en finlandés se llaman Lesti Hoja en finlandés se llama Lesti Y también se llama Lesti por ejemplo en la revista Mirad luego En Finlandia Los árboles más comunes son los pinos Pero aquí en Finlandia hay dos tipos de pinos Está el pino que todo el mundo conoce Que hay en todos los países Que es así con un tronco como este Tiene las piñas Que piña en finlandés es Kapu Y el pino este Que todo el mundo conoce Se llama Mantu Y luego está este pino Que bueno Este pino como veis tiene las cosas estas Más pequeñitas Luego sus piñas Es que apenas tiene piñas Tiene estas cositas Que bueno No son piñas Que se llama Kusi Mirad tú Estas plantitas Son plantas tarándanos Que todavía tienen algunos Que arándano en finlandés es Móstica Y luego ahora Empieza la temporada Ahora en septiembre La temporada de los arándanos rojos Que creo que por aquí he visto alguno Ah mirad aquí Ahí hay arándanos rojos Que es Puoluka Arándano rojo en finlandés es Puoluka Y luego ya hay muchísimas variantes Hay muchísimos tipos de arándanos Aquí en finlandés O sea Casi todos estos son una variante distinta Tenemos setas Setas en finlandés es Sieni Y a todos los arándanos A todos los tipos de arándanos Frutos del bosque en general Fresas y todo eso Se llama Marria No Marria Sino Marria Es con J Entonces es como Marya Algo así es No sé si lo veis Pero en un árbol por ahí al fondo Muy muy al fondo Mirad ahí se ve Hay ardillas Ardilla en finlandés se dice Orava ¿Cuándo viene? Mira esta planta que hay aquí Le encantan los renos Se la comen un montón Esa planta es el líquen Y eso que oye en los árboles Que también parece como pelo de sobaco También es líquen Y bueno líquen Estoy seguro que muchos de vosotros No lo sabíais Esa palabra En español Pero bueno Habéis aprendido una nueva palabra en español Y en finlandés líquen es JAKALA Con la E ¿Vale? JAKALA El líquen es lo que le gusta comer a los renos Reno en finlandés es PORO Y no sé si le gustará también a los alces Pero bueno Alce en finlandés es HIRBI HIRBI Con V Y mirad eso que hay ahí Esta palabra es muchísimo más difícil Pero con práctica se aprende Mirad Esta montañita que hay aquí Es un hormiguero Esto lo hacen las hormigas Y en finlandés se llama MURAHAISPESA Y es así Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Aprendiendo fines Espero que hayáis aprendido algo nuevo Bueno Si es así Suscribiros al canal Porque voy a estar subiendo vídeos otoñales Y darle a like Porque Pues También Voy a estar subiendo vídeos otoñales Y bueno Este es uno de ellos Ya he subido dos vídeos así Con temática de otoño Así que ir a verlos Que están bastante chulos Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Creo que el próximo vídeo Sería el vlog De esta semana Así que nada Chao ¡Suscríbete al canal!